Bueno, estamos con Pablo, que es uno de los referentes de AFS, están en estos momentos aquí en la sociedad italiana dictando una charla informativa, esto tiene que ver con los intercambios culturales para jóvenes, hay jóvenes que están aquí en San Carlos y que están viviendo una experiencia justamente inigualable, seguramente, pero bueno, para los sancarlinos que quieran tomar esta iniciativa, este caso es puntualmente para viajar a Italia, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, todo bien. Bueno, mira, sí, acá estamos dando una charla justamente comentando sobre cultura italiana y estamos presentando nuestros programas donde uno de nuestros destinos es Italia, pero tenemos una cantidad de destinos vasta, muy grande, tenemos relación con más de 80 países, nuestros programas son diferentes, tenemos programas escolares, tanto anuales como semestrales, tenemos programas escolares cortos, donde, bueno, el estudiante en todos estos programas escolares va a una escuela en su país anfitrión y se hospeda en una casa de familia, tenemos programas, como decía, escolares más cortos, de dos meses, programas de idiomas, la oferta es muy variada, muy amplia y sí, Italia es uno de los destinos más lindos y es uno de los destinos siempre más pedidos, digamos, por los chicos, por las familias también y también ofrecemos la posibilidad tanto como de enviar estudiantes como de recibir estudiantes de intercambio como familia anfitriona, que es una manera que tenemos, que ofrecemos de vivir este intercambio intercultural sin salir de tu casa, ¿no? Claro. Vemos que hay jóvenes que están, intuyo, interesados en viajar, pero también padres que vienen a escuchar la propuesta. Y eso es muy interesante porque a veces uno dice, bueno, a ver cómo es o dónde van a estar los chicos durante el tiempo que hacen el intercambio. Eso se explica absolutamente todo y si después los padres quieren saber un poco más, imagino que habrá una reunión más privada. Sí, totalmente. En este caso es una reunión muy abierta al público, a la comunidad, digamos, sobre los requisitos básicos que una familia debe cumplir para hospedar en un primer caso, que son nada más que tres cosas simples, que es comidas diarias, una cama propia para el estudiante y cariño y contención, porque después del resto nos encargamos nosotros, AFS como organización. Y también damos a conocer los programas y los requisitos que hay para viajar también que pedimos y todo lo que cubren nuestros programas y qué es lo que nos diferencia, que es el apoyo al participante en destino antes, durante y después de la experiencia. Entonces es muy importante que los padres estén acá presentes y es muy importante que ellos entiendan la seriedad con la que trabajamos, más allá del estudiante que siempre es bienvenido, el joven que siempre es bienvenido, obviamente. Y también, como vos bien decías, pactamos una reunión más privada en donde tocamos muchos temas más sensibles sobre lo que es hospedar un estudiante, si la familia se saca todas sus dudas, nosotros les respondemos todos, fijamos la escuela a la que va a ir, fijamos si el estudiante quiere hacer un viaje, si el estudiante quiere hacer una actividad extracurricular, así como también hacemos reuniones privadas y más explicativas para cuando la familia quiere enviar a uno de sus hijos al exterior a estudiar con nosotros y a realizar un intercambio con nosotros y nos asesoramos personalmente sobre todos los temas, sobre todo seguro de vida, apoyo al participante como recién, todo, todo, todo. Bueno, y están también los chicos que dan como su experiencia, así que eso también es más motivador. ¿Cómo puede la gente que no vino a la charla contactarse con AFS y decir, bueno, no pude estar presente, pero quiero saber, me interesa? Bien, bueno, nosotros tenemos, estamos presentes tanto en Instagram como en Facebook, en Instagram nos pueden encontrar como arrobaafs.santafé y en Facebook nos pueden encontrar como AFS Voluntario Santa Fe. Bien. Nuestro mail de contacto ante cualquier duda, cualquier inquietud o si no pudieron venir acá y quieren a esta charla y quieren algo más privado, algo más familiar para sacarse sus dudas puntuales, nuestro mail es rl.santafé arrobaafs.org y sí, esos son los canales. Esos son los canales de contacto. En cualquiera de ellos se contactan con ustedes y ustedes ahí después se ponen obviamente en contacto con la familia. Exacto, exacto. Nosotros promovemos también que, bueno, que nos sigan en nuestra página de Instagram, que es un contacto que tenemos más directos con la gente, con tanto participantes como familias, como chicos que están acá. Así que ahí nosotros volcamos todo lo que hacemos, van a poder ver todo lo que, como digo, todo lo que hacemos tanto con los chicos que vienen, con los chicos que van, testimonios de chicos que ya están en el extranjero, talleres que nosotros brindamos a la comunidad, talleres docentes, van a poder ver todo lo que es AFS Santa Fe por dentro.